Buenos días, el día de hoy tengo el gusto de explicar un tema fundamental en el área mercadológica, la matriz de ANSO. Mi nombre es Guillermo Gutiérrez Paz. Hace algún tiempo, Igor Ansov, un gurú de la Dirección Estratégica Empresarial, desarrolló una matriz que se volvió famosa. ¿Por qué? Porque servía para elevar la rentabilidad de las empresas. Igor Ansov fue consultor de empresas muy reconocidas como General Electric e IBM. Cuando llegamos a trabajar después de estar en la universidad al ámbito profesional, nos toca precisamente ayudar a conseguir los objetivos de las empresas. Y uno de los más importantes es que sean rentables, es decir, que eleven el crecimiento de sus ventas. Y para esto nos ayuda la herramienta que tendremos a bien tratar el día de hoy. Esta nos muestra cuatro estrategias precisamente para lograr ese objetivo. ¿Aceptamos el reto? Vemos acá el gráfico de la matriz de ANSO con dos dimensiones fundamentales que son productos y mercados, que a su vez se subdividen en actuales y nuevos. Vemos ahí graficadas las cuatro estrategias. Penetración de mercado, desarrollo de productos, desarrollo de mercado y, por último, diversificación. Vamos a ir viendo por separado cada uno. La primera penetración en el mercado. La compañía intenta incrementar sus ventas de los productos que tiene en los mercados existentes. Ejemplo bastante ilustrativo es el agua pura salvavidas. Nos ofrece la versión de dos litros. Es decir, aumentemos el consumo en un mercado que todos pues tomamos agua pura. Entonces, ejemplo clásico de penetración en el mercado. Otro pues es cuando alguien, algún corredor de seguros, a mí me sucedió, yo había comprado un seguro médico y me ofrece pues semanas después un seguro para el carro, un seguro pues de vida, posiblemente para mi familia y toda la gama que ellos ofrecen. Es decir, está explotando el mercado. La segunda estrategia se titula desarrollo del producto. Eso es cuando vemos un producto nuevo en el mercado actual. Se usa mucha tecnología, se publicita bastante. Me encanta el ejemplo de los balones del mundial. Cómo hicieron pruebas, hay videos incluso que muestran esas pruebas. Otra categoría de suma importancia para nosotros como mercadólogos, la categoría de sistema de aplicado, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, estrategia número dos, desarrollo del producto. Una que es muy importante, que la vemos también día con día en los anuncios, cuando una empresa, dicen en la oficina, vamos a desarrollar el mercado. Podría ser de Altavera Paz, podría ser un mercado un poquito más lejos. Cuando, por ejemplo, Pollo Campero va a colocarse en Chiquimula. Es decir, desarrollan desde un producto actual, se van a un mercado nuevo para incrementar las ventas ahí. Ya se está desgastando, digamos, mi posición en el mercado actual e intento venderlo en otro. Y por último, tenemos la estrategia de diversificación. Es decir, ofrecer nuevos productos en mercados nuevos. Vamos a alejarnos un poquito de las categorías que estamos al día de hoy. Vamos a inventar, a crear, a fabricar otra categoría. Lanzarla, por lo general, a un mercado nuevo. Ejemplo perfecto podría ser la ropa gaya. Es decir, una marca de cerveza muy tradicional nacionalista. Y ahora, lancémosle, pues, entonces ya no tanto a la cerveza, sino a un vestuario. A un mercado, como les digo, nacionalista. A manera de conclusión, es importante tener en cuenta siempre que es una matriz diseñada para ser rentable. Para hacer que crezcan las ventas de la empresa a la cual yo le estoy prestando mis servicios. Y se tiene que tener en cuenta cómo está el ciclo de vida del producto y, sobre todo, del mercado para escoger la estrategia que más le resulte adecuada. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.